¿Cómo estás en la delegación de Azcapotzalco? 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 Pues es la que nos hace falta, muchísima falta. La siguiente seguridad creo que viene mucho de nuestra educación, la posibilidad que tengamos de ser educados, de poder ir a las escuelas. Y principalmente creo que hay una que viene y que nace en la familia que es la seguridad personal. En cuanto a la confianza que debemos de aprender a desarrollar en nuestros niños, en nuestras niñas, para que sean ciudadanos que sepan que en esta vida hay que estar en todo, hay que participar en todo, que todos somos valiosos, que todos podemos competir y que todos podemos ser dignos representantes, dignos padres de familia, madres de familia, dignos ciudadanos, capaces de hacer de México un lugar mejor para vivir. Hola, pues una mujer luchadora social desde hace 19 años, principalmente en Iztapalapa, pero en toda la ciudad también. Y bueno, pues nos interesa mucho en este Día Internacional de la Mujer que sigamos buscando derechos de la mujer porque nos falta todavía mucho por conquistar y bueno, pues que todas seamos felices. Pues sí, a veces los hombres no quieren que las mujeres también tomemos decisiones, pero no tan grave, pero por supuesto que no se ha permitido. Pues nosotros estamos trabajando con leyes e iniciativas que nos permitan ayudar a que el Ejecutivo pueda tomar decisiones operativas y podamos tener la prevención de violencia, de inseguridad, para que no afecte el tema de las mujeres. Pues somos la mitad ahora por primera vez en un congreso. La verdad es que me da mucha satisfacción. Tenemos que demostrar que también podemos, que no solo los hombres tienen decisiones. Entonces, nosotras también podemos y aquí estamos. La verdad es que nuestra lucha ha sido no solamente por las mujeres, sino por toda la sociedad y así será. Gabriela Quiroga es una mujer rodeada de muchas mujeres en la familia. Es mamá, tengo dos hijos, uno de 11 años y otro de un año. Son hombres y es una mujer contenta, es una mujer feliz. He sido luchadora social durante mi juventud, en Iztapalapa específicamente. Y estoy muy contenta del día de hoy poder estar aquí en el congreso para poder seguir abriendo brecha en favor de todas las mujeres jóvenes y todas las mujeres. No, no he sufrido en ningún momento violencia dentro de mi partido. Sin embargo, sí he sufrido violencia en la calle. Y eso es doloroso. Pues mira, para mí es importantísimo, es una responsabilidad muy grande, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser mujer joven en esta primera legislatura, en donde los jóvenes hemos logrado una representación mayor, al contrario de en otras legislaturas en la extinta asamblea legislativa. Y la gran responsabilidad para mí es poder abrir brecha para que las mujeres no nos sintamos en esta necesidad de exigir lo que por derecho nos corresponde, sino que por el tiempo sea algo natural. Se necesitan más hombres que amen a las mujeres. Se necesitan más mujeres que amen más a las mujeres. Por ahí dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo creo que eso no es así. Yo creo que las mujeres somos grandes aliadas, somos hermanas en esta ciudad y eso es lo que tiene que sacar adelante para que las nuevas generaciones que vienen sean generaciones en mejores condiciones, generaciones más felices. Soy mamá, amo ser mamá, soy activista, llevo muchos años luchando por los niños y por las mujeres de este país. Soy una persona que no le gustan las injusticias, que luchona, guerrera y que busca que en este país haya una equidad de género. Para mí es un honor porque gracias a la ley de paridad de género estoy yo aquí. Entonces me siento con la gran responsabilidad de ser la voz de millones de capital y más. Estoy aquí para luchar por todas las mujeres que habitan en esta ciudad y ser su voz, que cuenten conmigo como una aliada para ser su voz y que entre todas y unidas podamos lograr grandes cosas. Muchísimo, no solo en la política porque llevo ser una activista, soy empresaria y tanto en el sector privado como en el público siempre las mujeres sufrimos, me atrevo a decir que la gran mayoría sufrimos de todo tipo de violencia de género. Todas las mujeres no solo en el ámbito político sino en el privado sufrimos todo tipo de violencia. Ahora está muy de moda también violentar en medios digitales y me atrevería a decir que de 10 mujeres, 10 han sufrido cualquier tipo de violencia. Hoy más que nunca yo estoy luchando por las mujeres porque no solo estoy obligada sino lo creo y estoy convencida de que tenemos que luchar para que nos sintamos libres, para que nos sintamos seguras, para que dejemos de tener miedo. No podemos despertarnos todos los días con miedo, es horrible en la calle caminando con miedo, es horrible sufrir ataques, acosos y de verdad tenemos que unirnos, exigirle al gobierno que haga programas de ayuda para las mujeres, de autoestima, programas económicos. Y también que cuando ya sufrimos algún tipo de violencia tengamos el seguimiento, podamos acudir a las autoridades y que de verdad nos tomen en cuenta, no se rían más de nosotras, no nos hostiguen más porque muchas veces eso pasa en los ministerios, entonces que se comprometan con la causa, que nos ayuden y que le den seguimiento y que realmente tengan solución a ese tipo de problemas.